Bueno, sí, 22 partidos, 5 meses sin perder. Es un mérito, ¿no? Pero también es una presión. Es una presión porque hay que defender lo avanzado. Les dije en la charla ahora en el club que iba a ser tal vez uno de los partidos más difíciles, porque tiene un excelente entrenador, como lo es Franco Navarro, ¿no? Yo no lo voy a descubrir, todos sabemos que él conoce. Y el gol tan tempranero puede causar dos sensaciones, ¿no? Que el partido ya está ganado o que eso es todo lo que puede tener este ADT. Y nadie lo sentía así, ni nosotros ni los jugadores. Sabíamos que iba a ser difícil. Los equipos de Franco no se entregan nunca. Y sucedió así, ¿no? Igual creo que supimos manejar los tiempos. No bajamos tampoco nunca los brazos nosotros, se nos acercaron dos veces en el marcador y seguimos haciendo lo pautado, ¿no? Lo entrenado en la semana. Así que es un mérito ganar este tipo de partidos. Creo que ganamos bien. Fuimos muy eficaces, ¿no? La eficiencia es la capacidad de jugar en conjunto y la eficacia es que esa calidad de trabajar en conjunto se demuestre en el marcador. Así que sucedieron las dos cosas, así que estamos tranquilos. El equipo es muy humilde, sabe lo que ha costado este momento y lo tomamos con mucho respeto siempre a todos los rivales. No, una desolación, ¿no? O sea, nosotros necesitamos de nuestra hinchada, necesitamos del calor, necesitamos del apoyo, ¿no? Y bueno, es una pena, pero bueno, hay medidas políticas que a veces afectan el fútbol y tenemos que entender a la policía que no se da abasto con tanta actividad política. Así que, pero de mi gusto, no es de mi gusto jugar sin público, nunca lo ha sido. No hay preocupación por quien juega acá. El secreto de Sporting Cristal es que juega Lea, juega Hover, no jugó Hover y jugó Grimaldo bien. Salió Grimaldo y entró jugando por derecha Lea. Ávila sale, entra y ofrella ese gol. O sea, esa gama son las que nos hacen estar en estos lugares. No hay una preocupación así tan medida como la que me acabas de decir.